La Punta y Pantera Sus patas bailan a locados ritmos Y cuando salta cambia de color Vamos a ver el Punta y Pantera el show Va sin hablar con nadie, no hace caso ni a su padre Y va buscándose la vida por ahí No estudia ni hace nada para subsistir No tiene pasta, no tiene para vivir Sus bragas no van a tener lucir Ahí va la Punta y Pantera, la Punta y Pantera Ahí va empapada de alcohol De nicotina, de humo y de calor Va a bailarse un poco Ahí va la Punta y Pantera, Punta y Pantera Sus patas bailan a locados ritmos Y cuando salta cambia de color Vamos a ver el Punta y Pantera el show Va siempre por la calle Con sus ándares de pobre Y con los pelos despeinados Porque si, no lleva calcetines Ni tampoco un guil No tiene pasta, no tiene para vivir Sus bragas no conocen el útil Ahí va la Punta y Pantera, la Punta y Pantera Ahí va empapada de alcohol De nicotina, de humo y de calor Va a bailarse un poco Ahí va la Punta y Pantera, Punta y Pantera Sus patas bailan a los que a los ritmos Y cuando salta cambia de color Vamos a ver el Punta y Pantera el show Y cuando salta cambia de color Vamos a ver el Punta y Pantera el show